Y esta es una buena noticia ante el creciente número de casos de enfermedades de transmisión sexual que en Colombia asciende a más de 98 mil por año. En Cúcuta, un grupo de amigos lleva dos años trabajando en la prevención y luchando porque se reduzca al mínimo la estigmatización y la discriminación a quienes conviven con algunas de estas enfermedades. Gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Los integrantes de este grupo de amigos tienen condiciones sexuales diferentes, sin embargo los une un mismo propósito, hacer un trabajo de prevención en quienes son discriminados por su orientación sexual o en personas que viven en riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual. Lo más bonito es ponerle el alma a este trabajo de educar, de que llegamos a los hogares y podemos enseñarle a un padre de familia que nosotros como personas LGBTI tenemos derechos. Adriana Montes es transexual y aunque es consciente de que los perjuicios aún existen, todos los días se levanta a hacer su aporte a la sociedad para lograr un cambio de mentalidad, pues Cúcuta es la séptima ciudad a nivel nacional con mayor número de personas infectadas con VIH-SIDA. Actualmente son 3 mil. Ver la satisfacción de la gente cuando dice muchas gracias por haberme orientado, gracias por haberme dado una posibilidad de ver las cosas de otra manera. Yo convivo y vivo con VIH hace aproximadamente 14 años y esto no me impide de ser una persona productiva, feliz. Estamos a todo momento brigándole servicio a las personas para que sepan de qué se trata, qué es la enfermedad en sí. En la sede de trabajo donde se reúnen diariamente enseñan diferentes oficios. Yo Mayra Beltrán, ex trabajadora sexual, aprende marroquinería. Aquí uno puede mostrar otras capacidades y puedo ayudar socialmente a otras personas. Este grupo le pone el alma a dejar sus mensajes a los cucuteños, haciendo un fuerte llamado para que a la hora de tener un acto sexual, este sea con responsabilidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.